La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882 y en ese momento se estimó que solo tardaría unas pocas décadas en completarla. Sin embargo, la construcción se ha retrasado un poquito más de lo estimado y actualmente lo bueno es que ya hay fecha para su finalización, el año 2026. Casi nada, si no me fallan los cálculos, son 144 años, Aitor. Y este es un claro ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, de la ley de Hofstadter. Y además, pues lo que vamos a hacer hoy es darte, daros cinco trucos, Aitor. Vamos a dar cinco trucos para evitar que te pase a ti. Pero antes de ir a los trucos, vamos a hablar de que la semana pasada estuvimos con Nacho Armesto. Un saludo para Nacho. Buenas Nacho de nuevo, tiene un título más largo que un día sin pan. Es doctor de Ingeniería Industrial y profesor del Departamento de Ingeniería y Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo. Y hablamos con él, la verdad, en una charla muy entretenida sobre cómo las universidades pueden colaborar con la industria. Coge un poquito de aire, Iker. Coge un poquito de aire que con ese pedazo de longitud de título, ¿eh? Ya te digo. Bueno, como siempre, antes de empezar, recordar a los tendencieros que, oye, que nos gusta el café, ¿eh? Y que nos pueden invitar a un café en la página web de tendencierosindustriales.com, ¿eh? Dándole ahí a la tacita de café que aparece por ahí abajo. Y además, si queréis saber más de Tendencieros Industriales, además de en la página web, nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis seguir en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting. Sí, señor. Y además de todo eso, pues, si no quieres estar acordándote de cuándo sacan un episodio, que lo hacemos todos los miércoles, pero ¿cuándo sacan un artículo? Que lo hacemos los lunes. Pues te suscribes a la newsletter y estarás al día de los nuevos episodios. Si no estás suscrito, pues entras a tendencierosindustriales.com y regístrate. Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más... ¡Arrancamos motores! Bueno, como ya hemos avanzado, Iker, vamos a hablar de la ley de Hofstadter, un nombre particular este señor. Y por qué las tareas si tardamos más tiempo de lo esperado. Y vamos a dar cinco trucos para que no nos vuelva a pasar, ¿eh? A mí, Iker, lo que me ha pasado no es que yo diga que tarden las cosas, es que a mí me dicen, eso lo haces en nada. Eso no te lleva nada de tiempo. Eso nada, eso nada. Es una chorrada. Es una chorrada, sí, una chorrada, sí. Pero cuando te lleva cinco, diez o quince minutos, dices una chorrada, pero si son quince minutos, solo puedo hacer cuatro tareas en una hora, ¿no? Doscientas, porque no me llevan nada. Pues la ley de Hofstadter, pues es una ley que describe la dificultad en estimar el tiempo que nos va a llevar a completar una tarea. Tareas que tienen una mayor complejidad, no una tarea muy simple, ¿no? Y la inventó o la acuñó, pues el amigo Douglas Hofstadter, que se puede haber llamado Pérez, por ejemplo, en su libro, que no voy a nombrar, Goodling o demás, que fue premio Pulitzer en 1980. Y además hay otra ley acerca de la ley de Hofstadter, porque siempre nos va a llevar más tiempo de lo esperado, incluso aunque tengamos en cuenta la ley de Hofstadter. O sea que hay que tener en cuenta también que esta ley fue basada en el desarrollo de software, pero realmente después se ha visto que se puede aplicar a cualquier tarea que tenga un poco de complejidad que tengamos que hacer. Iker, lo que tiene tela es que la ley esta fue acuñada en 1979 y hacía referencia al desarrollo de software. Eso tiene tela, ¿eh? Pues sí. Me llama mucho la atención, ¿eh? Pero sí, había informáticos en 1979, chavales. Que nosotros estábamos ahí en pañales todavía y algunos no habían nacido. Pues había informáticos. Bueno, yo he de decir que fui a clases de informática editor con siete años o así, ¿eh? Sí, pero no era 1979, era más tarde. No, era un poco más tarde. Era un poco más tarde, sí. Y luego, lo que hay que decir también, que hoy en día no va a haber ese problema en el desarrollo de programas porque lo va a hacer todo chas GPT, ¿eh? ¿Y tendrá la ley de Hofstadter también chas GPT? ¿Te costará más lo que crees? Depende, depende de cuánta gente haya entrado en ese momento. Bueno, entonces, lo que hay que decir, Iker, lo que hay que decir es que cuando la ley de Hofstadter ataca, todos sus planes mejor tratados son aniquilados. Y entonces lo que vas a tener que hacer es trabajar duro para ponerte al día y para cumplir esos planes que nunca vas a cumplir. Entonces, Iker, ¿cuál es el motivo de que se dé esta ley? Porque detrás tiene que haber algún motivo psicológico y los tendencias no lo queremos saber. Pues sí, sí que la hay, sí. Al final se da porque normalmente subestimamos la complejidad que tienen las tareas y el tiempo que nos va a llevar a completarlas. Porque dices, va, esa tarea, va, si esa, si yo soy, amo, la hago con la minga, pues no. O sea, al final no tenemos experiencia, nos falta conocimiento y no somos capaces de anticipar a todos los desafíos y obstáculos que realmente va a tener ese proyecto. Y eso nos pasa y entonces, pues, se agarga. Sí, sí. Y además, Iker, a eso yo le sumo también, bueno, que normalmente seamos optimistas, ¿eh? Que pensamos que las tareas son más simples de lo que realmente son. Que luego, además, también podemos subestimar pues cuánto trabajo involucrado o no vamos a tener que tener en cuenta pues otros factores externos que nos pueden afectar al tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Sagrada Familia pues hubo guerras, ha habido un montón de cosas por ahí por el medio, que eso no lo puedes estimar en el inicio del proyecto, ¿no? Y también, pues, oye, algunas veces es difícil de estimar también, pues, qué disponibilidad voy a tener yo de recursos o qué complejidad, pues, va a tener pues esa tecnología que voy a necesitar para llevar a cabo esas tareas. Que hay muchos factores que, bueno, entre que somos optimistas y entre que no controlamos todo, pues, ahí está, que sí, es muy difícil. Pues sí, pues sí, pero bueno, ya sabemos que está la ley, ¿no? Pues habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que ver qué cosas podemos hacer para evitar que se cumplan, Aitor. Habrá que poner el remedio, Iker. A ver, ¿qué nos propones? A ver. Pues venga, yo creo que podemos basarnos en cinco trucos. Si te parece, voy a empezar yo por el primero, que el primero es el de siempre. El de siempre. Acepta que existe la ley de Hostacter. Acepta, acepta. Entonces, la ley está. Y surge de un punto ciego psicológico sobre el que simplemente no podemos hacer nada. Está. O sea, es así. Entonces, aceptemos. Y una vez que te das cuenta de que no eres el único y aceptas esta ley, pues entonces seguramente serás capaz de establecer expectativas más realistas, ¿no? Y comenzarás a ser más amable contigo mismo cuando tengas menos resultados de lo que realmente esperabas hacer. Eso me ha gustado, Iker. No estamos solos, ¿eh? Estamos acompañados. Y lo que no hay que hacer es, pues eso, en verdad, tampoco tenemos que ser, oye, tan perfeccionistas y tan duros con nosotros mismos, ¿no? Pues bueno. No eres tan malo si no has acabado cuando pensabas. Eso es. Eso es. Eso es. La segunda regla o el segundo truco. Pues mira, Iker, aquí yo voy a ir, voy a cortar por los A, ¿vale? Esta es la regla de dos por más quince. Dices, oye, ¿cuánto te va a llevar a hacer esto? Y per una hora. No, dos. Y quince minutos extra dos horas y cuarto, ¿vale? Esta es la mejor manera de que no te pilles los dedos, ¿eh? Para... Y entonces, ya ves, es muy sencillo de utilizar, ¿eh? La regla de dos por más quince, ¿eh? Digo, chupado. Dices, oye, ¿cuánto? Esto que... Unas dos horitas más... No, cuatro más quince, cuatro horas y cuarto. Perfecto. Y ya está. Así lo solucionamos rápido, Iker, ahí por la red. Por la vía directa. Así me gusta. Yo me acuerdo que no conocía esta regla, pero aquí sí que hice algo parecido en su momento cuando me pidieron hacer un informe de resultados y de primeras le iba a decir, bueno, pues ese informe, como soy bastante bueno en Excel y la verdad es que me manejo bien, pensé, en tres horas lo puedo hacer. Y luego dije, ostras, ya me estoy metiendo en un berenjenal como siempre. En tres horas voy a dejar de hacer esto, luego no lo sé, va. Y dije, voy a decirle seis. Voy a decirle seis horitas, voy a hacer un por dos y a ver qué pasa. Al final, siempre está la preocupación esa, ¿no? De que te digan, joder, y si yo se iba a pensar, qué torpe, ¿no? Pero el rancuero que en aquel momento el jefe dijo, vale, y me dejó hacerlo. Pues sí, ¿y qué pasó? ¿En cuánto tiempo lo hiciste realmente? ¿En siete horas? Pues tardé más o menos, no, tardé más o menos cinco horas, editor. Y la verdad es que, pues mira, incluso le entregué las cosas antes a mi jefe y estaba más contento que el pipas. Bueno, ¿y qué aprendiste? A ver, ¿cuál fue? El resultado fue que... A ver, ¿y cuáles son las lecciones que todo tendenciero puede aprender de esta situación? A ver, dime, ¿qué lecciones aprendiste? Pues que lo mismo que tú no tienes ni puñetera idea de cuánto vas a tardar en hacer las cosas, tu jefe tampoco. Entonces, le puedes meter el colchón que quieras, el picolín, el flex o la marca que te interese. O sea, le metes el colchón que tú necesites porque tu jefe tampoco va a saber cuánto va a tardar, entonces, pues no le pasa nada. También aprendí que a la gente le molesta mucho más que le entregues tarde, si le voy a decir tres horas y le entrego en cinco, pues se habría enfadado, habría dicho, joder, dos horas tarde, tío. Esto me lo tienes que le entregar hace tres horas y si le dices seis y se lo entregas en cinco, pues no, se pone contento. Y encima, 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 para rematar ya el tema, pues si esto lo haces siempre, pues te vas a ganar una reputación muy buena de que siempre cumples las cosas y las entregas antes del tiempo, con lo cual es un, vamos, un triple combo. Sí, sí, porque es que, Iker, a mí una cosa, lo que más me gusta de los tendencieros es que cumplimos nuestra palabra, ¿eh? O sea, cumplimos. Si decimos que en cinco horas está, está en cinco, no está en tres ni en diez, en cinco. Y otra lección, Iker, que yo añadiría a las tres que has aprendido tú, o sea, es que cuanto más experiencia tienes en hacer una tarea, más sabes cuánto tiempo te va a llevar. Mejor lo puedes, cuanto más realizas, mejor puedes estimar. Si no lo has hecho nunca, pues es imposible que lo puedas estimar, porque cuando lo has hecho una vez antes, pues dices, bueno, pues más o menos, y cuando lo has hecho cien veces, dices, bueno, tanto, un clavao. Lo que, Iker, lo que sabes que no te va a llevar nada de tiempo. ¿El qué? A ver, cuéntame. Pues visitar la Biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿eh? Y luego, pues te puedes reservar una horita, que si lo aducemos por la ley de Hostácer, dos horitas, pues para disfrutar de las lecturas recomendadas, ¿eh? Ya lo sabes, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Y aquí, aquí, Iker, pues puedes aprender con los libros que hemos puesto, pues puedes aprender a vender más y mejor. Puedes aprender a ser más productivo. Puedes mejorar la marca personal. Y además, Iker, todos los libros que aparecen en la biblioteca, todos son recomendaciones de los invitados a nuestro podcast. Con lo cual, pues eso tiene un puntito de valor adicional, ¿eh? O sea, que si quieres leer un libro interesante, vas a la biblioteca. Si quieres regalar un libro a otro amigo que es tendenciero, también. Si el amigo tuyo no es tendenciero, también porque estos libros le sirven a todo el mundo, ¿eh? Muy bien, pues sí. No lo podría haber dicho mejor. Sí, sí. Vamos al consejo truco, llámalo como quieras, número 3. Hay otra forma, hay otra forma. Y tú has explicado la forma del 2 por más 15, pues hay otra forma de calcular qué multiplicador, ¿no? Al final, lo que tienes que hacer es calcular tu multiplicador. Es una fórmula muy similar a la del 2 por más 15, pero más precisa. ¿Qué tienes que hacer? Pues es fácil. Elige la tarea en tu lista de tareas pendientes. Anota cuánto tiempo crees que te va a llevar, registra cuánto tiempo realmente te toma, haces el cálculo del factor y ahí tienes el cálculo del factor multiplicador para calcular realmente cuánto tiempo. Esto, Iker, esta regla me gusta más que la otra. Es una regla más tendenciera. Porque los tendencieros somos muy concienzudos, ¿eh? Ya te veo, ya. Esta me gusta más, Entonces, mira, para tenerlo claro, Iker, vamos a coger el ejemplo de antes. Tú habías estimado tres horas que te ibas a tardar en hacer el informe, ¿vale? Finalmente, te tomo cinco horas a hacer. Sí. Con lo cual, fácil y sencillo, cinco horas entre tres, 1,7. Entonces, tu multiplicador, Iker, de Hofstetter, es 1,7. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que te asignen una tarea y tú digas, esto me va a llevar una hora, pues no va a ser una hora, va a ser 1,7 horas. Hay que recordar que los 1,7 horas hay que multiplicar por 60 también, que son los minutos, por si acaso, por si acaso, que no es una hora y 70 minutos, ¿eh? Esto es el... Una hora y 40, o si es mejor decirlo, porque si no hago uno. Entonces, esto, Iker, resulta muy útil, por eso mismo, porque cuando vas a escribir el próximo, el próximo, bueno, el próximo informe que tengas, pues ya lo vas a tener más claro y además, cuanto más experiencia vayas teniendo, si vas registrando estos datos, pues más puedes ir afinando esas estimaciones también. Incluso va a llegar un día que ese multiplicador sea 1. Puede ser, puede ser, sería la lógica, ¿no? La tendencia. La verdad es que me ha gustado esta porque es más afilada, como dices, es más precisa que la del 2 por más 15. Ahora, la del 2 por más 15, si no tienes nada en que basarte, pues es la que tienes que usar, porque no tienes el factor, ¿no? Si ya has calculado el factor, pues lo calculas, multiplicas y perfecto. Sí, pero lo bueno es eso, que además es un indicador de cuán bueno eres afinando en tus estimaciones y lo ideal, que según vas cogiendo experiencia, pues ese factor que empezaremos en 2, pues va a ir bajando hasta llegar al 1 y entonces diríamos, hostia, qué bueno soy. bueno, el cuarto truco, Iker, el cuarto truco es en lugar de establecer metas o establecer objetivos por tareas, te vas a establecer los objetivos por tiempo, ¿vale? Te vas a poner unos objetivos para finalizar los objetivos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues, lo que quiere decir es, si en vez de decir esta tarea la voy a realizar en 3 horas, dices, oye, pues esta tarea la voy a acabar a las 12 de la mañana y entonces tu objetivo es acabar y a las 12 voy a dejar lo que está haciendo o esta tarea tengo que hacerla en 10 días, pues en vez de decir en 10 días o 10 días, pues 10 de abril, pues lo voy a acabar el 20 de abril y tiene que estar finalizada. Esa es la diferencia. En vez de darle un objetivo de cuánto tiempo me va a llevar, le voy a poner un objetivo de finalización, una meta para entregar el esto. Y entonces así vamos a sentir esa presión según se va acercando la finalización y vamos a ser más proclives, vamos a intentar hacerlo mejor o hacerlo más rápido para cumplir ese objetivo de entrega. ¿Qué te parece? Vale, o sea, por ejemplo, también se puede ajustarlo de otra manera. A ver si con este ejemplo también... Sí, porque yo igual me lío, ¿eh? Has empezado ahí y no sé, pero a ver si con un ejemplo vamos a hacer. En lugar de decir, pues voy a escribir un post de 2.000 palabras en dos horas, por ejemplo, pues lo que tienes que decir es voy a hacer un post y voy a dedicarle dos horas. Si son 2.000 palabras, pues será en 2.000. Si son 1.958, si son 2.100, 2.100. Entonces ya concretamente, ¿qué vas a hacer? Voy a dedicarle dos horas a hacer este trabajo. ¿Habrá acabado? No sé, pero voy a dedicarle esas dos horas. O voy a hacer tres pomodoros, como hablamos en su día de los pomodoros. Pues oye, voy a dedicarle tres pomodoros a este tema. Entonces, fijas un objetivo de tiempo y veremos hasta dónde llegas en esa tarde. Para Iker, para el que no sepa lo que es los pomodoros, yo creo que hemos hecho algún post, ¿no? De pomodoros, ¿no? Sí, señor. Post o podcast también, ya no me acuerdo, ya comentamos 119 episodios con este y es que ya no me acuerdo ni de lo que hemos hablado. Creo que ambas cosas, Héctor. Hemos hecho podcast y hemos hecho post también. Pomodoro, sí, de productividad. Pomodoro es una técnica que buscáis ahí en la página web de Tendencieros y si no, nos preguntáis en comentarios. Pomodoro, que era de un... Sí, de un tomate que no era tomate. Eso es. Que tenía forma de manzana, ya me acuerdo. Eso es, en serio, exacto, exacto, exacto. Ahí vais y escucháis el podcast, que ahora no lo voy a buscar. Luego, si a Iker le apetece, pues lo pondré en comentarios. Venga. Bueno, el resultado, Iker, de utilizar esta técnica, al ponernos una meta final para la finalización, pues oye, vamos a procrastinar menos, porque vamos a sentir esa presión del tiempo y en realidad es más probable que lo hagamos más rápido todo esto. Vale. Bueno, pues vamos a la número 5, number 5. This is Mambo number 5. Pues la número 5 la he repetido también muchas veces y me acuerdo que me lo decía mi profesor en sexto de EGB, para los que no sabéis lo que es el EGB, pues era un nivel de curso. Abuelo cebolleta, Iker. Abuelo cebolleta total. Somos abuelos cebolletas, ya. Practicar, practicar y practicar. El hermano se vería, no me sabía decir. Entonces, pues es que no hay más. Para establecer metas y para hacer todo en la vida, pues es como jugar al fútbol, como cocinar, andar en bici y tocar un instrumento musical. Si practicar mucho, pues lo vas a hacer mejor. Entonces, la única forma de mejorar las habilidades o actividades es que practiques de manera frecuente y de manera consistente. Y sobre todo, esto es importante cuando hablamos de tareas más complejas, que son más difíciles de determinar. Entonces, pues necesitas una experiencia y conocimiento necesario para saber exactamente cómo hacerla y cuánto te va a durar. Está claro, Iker. Cuanto más practiques, más fácil te va a resultar pues ajustar esos factores tanto internos como externos que hemos comentado antes. Entonces, vas a saber estimar mucho mejor. Entonces, es importante recordar que la práctica también, Iker, pues no siempre va a ser perfecta. O sea, que por mucho que lo practiquemos, pues no vamos a acabar de hacerlo bien, vamos a seguir cometiendo errores. Pero lo que hay que decir aquí es que la clave de todo esto es que tenemos que aprender de nuestros errores y utilizarlos para mejorar. Porque si al final practicas, 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 o repites, 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 pero no sigues cometiendo siempre los mismos errores, pues no hemos hecho nada. ¿Te acuerdas, Aitor, el refrán ese que nos inventamos ahí? El hábito hace al monje y al vendedor. Pues esto es lo mismo. Sí, 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 sí. Hábito y practica, practica, practica. Y, oye, Iker, aquí tengo que dar una última recomendación porque muy relacionado con este tema, pues ahora sí que voy a decir el episodio 97 hablamos de la procrastinación, ¿eh? Otro palabra, ¿eh? Que nos ha tocado hablar de ello. Entonces, si el tema de hoy te ha interesado, pues te has ido al episodio 97 de procrastinación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque está íntimamente ligado con el episodio de hoy. Entonces, oye, cuando acabéis este, buscáis el 97 y os lo escucháis porque sí, porque va a estar muy bien para vosotros. Muy bien, Aintor, bueno, ya hemos dado una serie de trucos, ya hemos explicado en el episodio de la idea de Hofstadter, tampoco nos vamos a alargar más, ¿no? Porque hemos dicho que tenemos que acabar hoy antes de media hora. Que sí, que tenemos que acabar antes de media hora. Iker, expresamente lo hemos hecho para tardar menos, ¿eh? Y no sé lo que tiempo que llevamos, pero dale caña, dale caña. Vamos a cumplir el objetivo porque hoy vamos a dedicarle media hora al podcast de hoy. No vamos a hacer más, ¿no? No, menos. Bueno, el reto. ¿Qué nos queda el reto, ¿no? Pues bueno, hoy creo que el reto va a ser sencillo. Yo diría que lo que tienes que hacer es calcula tu coeficiente de Hofstadter, por ejemplo, ¿no? Piensa en una tarea, piensa cuánto vas a tardar, calcula cuánto tiempo tardas al final, divide lo que has tardado entre lo que pensabas que ibas a tardar y ese es tu coeficiente de Hofstadter. Si quieres, lo puedes dejar en comentarios. Vas a comentarios y dices, oye, pues mi coeficiente de Hofstadter es 1,7 como Iker o no, es 1,3 porque soy bastante mejor que Iker. Pues puede ser, puede ser. Y si quieres dejar otro comentario, pues también lo puedes dejar. Oye, pues mira, seguro que el mío es mejor que el de cuál. Pues para dejar tu comentario y el resto de tus necesidades te lo van a agradecer. Sí, Iker, lo que hay que poner es, yo voy a poner cuál es mi coeficiente de Hofstadter, ¿vale? En el comentario yo lo voy a poner. Me parece. Ahora bien, tengo que decir una cosa, que no eres mejor porque tu coeficiente de Hofstadter sea 0,5. Ni uno, ni tan siquiera uno. O sea, bueno, cada uno tenemos, lo bueno es conocerlo, ¿eh? Porque igual somos muy, si es 0,5 es que hemos sido muy pesimistas, ¿eh? Entonces, bueno, lo bueno es conocerlo y entonces así podemos estimar mejor. Pues sí, tienes toda la razón, editor. Bueno, sin más, Iker, recordar a los tendencieros que nos gusta el café y que pueden ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos, oye, dándonos al me gusta, al like, cinco estrellas en la plataforma que no estéis escuchando, que no os cuesta nada, ¿eh? Ahora le dais un poquito, pum, buscáis y le dais a recomendar, nos ponéis un comentario en la plataforma y luego más tarde, pues nos ponéis cuánto os ha costado el coeficiente de Hofstadter, suscribiros para estar al día de nuevos episodios, tanto en la web de Tendencias Sociales como en la plataforma que nos escuchéis y sin más, Tendenciero, Tendenciera, la semana te espera. Chao. Chao.